bueno aquí estamos en honduras en matapalo bien bonito estos lugares hermano este andaba visitando a unos hermanos de la iglesia hermano lo quita con su familia la verdad que aquí no hay señal aquí no hay luz eléctrica pero se vive tan bonito la gente aquí vive solos alejados de la bulla mire que bonito bien bonito este lugar solo apartados pero bien bonito es decir que le saludamos a todos aquí me vine a buscar señal pero no hay señal bueno aquí la gente vive solitos humildemente pero en la tranquilidad una paz que hay que no bien No, no. No hay gloria si no hay, no es cierto. Miren qué bonito se ve, ah, está el sol ocultando. Venga, barón. Venga, hombre. Venga, baroncito. Venga, hombre. Voy a grabar. Adiós, siervo. Adiós, siervo. Venga, por acá.